Ya somos más de 50 mil en este canal y estoy súper contento porque muchos de ustedes son de todas partes del mundo. Me ha tocado ver comentarios de personas que nos ven desde Colombia, Estados Unidos y hasta en España, hasta el otro lado del charco. Es por eso que me di a la tarea de hacer un video específicamente para todas y todos mis seguidores de los Estados Unidos de Norteamérica para que sientan la confianza de ir al supermercado de allá y armar su rutina de skin care con confianza. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo y el día de hoy les voy a recomendar mis productos favoritos del Supergabacho. Muy bien, antes de comenzar me gustaría explicarte que cuando nos dirigimos al supermercado a comprar productos para el cuerpo específicamente tenemos que conocer y saber y distinguir sobre todo los productos que son dermatológicos de los productos que son cosméticos. Aunque parezcan casi iguales, son totalmente diferentes. No es lo mismo, no son iguales, por favor. Tómense su tiempo para leer cada producto que van a aplicar en su piel y no se dejen llevar por la marca famosa o por el logotipo o por lo que vieron en TikTok o por un beauty blogger o un influencer porque esos productos no necesariamente te van a ayudar. Literal, váyanse con mucho tiempo al super y sin prisas. Lean letrita por letrita lo que dice el producto y lo que les llama la atención. Pero la pregunta más importante es cómo identificar un producto cosmetológico de uno dermatológico. Aquí les explico un detalle. Un producto cosmético es un producto diseñado para limpiar, embellecer, mejorar el atractivo o alterar la apariencia natural de la piel, pero no genera un cambio biológico a largo plazo. Pero eso no asegura la salud de tu piel, ya que por ley un producto cosmético no tiene como exigencia recibir la aprobación de la FDA antes de salir a la venta. A comparación de un producto dermatológico, que según sea su prescripción médica, sí se define en parte como un producto indicado para uso en el diagnóstico, cura, alivia o trata o previene cierto tipo de enfermedades para afectar la estructura o alguna función del organismo. Es decir, lo que les dije, genera una función biológica en la piel. Todos los medicamentos normalmente están sujetos a la evaluación y a la aprobación de la FDA antes de que puedan comercializarse. Por lo tanto, por ley, tienen que cumplir lo que prometen, lo que dicen. Una vez entendido este concepto, entonces vayamos a mis productos favoritos de skin care. El número uno es CeraVe. Esta marca es relativamente nueva y me gusta mucho, pero muchísimo, porque es económica. O sea, realmente está al alcance de la mayoría de las personas al ser un producto dermatológico y no cosmético. Por ejemplo, para la piel seca está la crema corporal que contiene ácido hialurónico y ceramidas que la hace bastante ligera para la piel sin causar granitos, porque no tiene ninguna sustancia comedogénica. Se puede usar en el rostro y en el cuerpo siendo un producto bastante flexible para cuando tienes la piel acartonada o la piel seca. Pero incluso lo puedes usar eventualmente para mantener tu piel hidratada. También esta marca ofrece jabones para todo tipo de piel. Solo tienes que elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Y son 100% confiables, porque repito, son dermatológicos. Así que como primer paso de rutina de skin care, está excelente, está perfecto. Mis productos favoritos de esta marca son la loción hidratante, la crema humectante, el contorno de ojos, los jabones en diferentes presentaciones, sobre todo los de barra que me encantan. Y en USA puedes encontrar retinol, vitamina C, protectores solares de diferentes colores y sabores. Están increíbles. Entonces, ustedes vayan a su farmacia y consigan estos productos. Váyanlos probando poco a poco. Y si tienen miedo de utilizarlos, recuerden que son para pieles sensibles. Pueden utilizarlos en días alternos para que vayan acostumbrando a su piel. Pero no te olvides de que el protector solar y el jabón los tienes que utilizar todos los días por ley. Y hablando un poco más del protector solar, este, aparte de tener un factor de protección 30 que es bastante adecuado, tiene una pantalla solar mineral y niacinamida, ácido hialurónico y ceramidas. Lo cual te ayuda a hidratar, pero también a sebo regular y desinflamar, haciendo que sea un producto perfecto para pieles grasas. Es bastante ligero. Vamos con la segunda marca y esta marca es Eucerin. Esta marca es internacionalmente conocida y la verdad es que no hay mucho que decir que ustedes no sepan de Eucerin. Es una de mis marcas 100% favoritas porque es una marca dedicada exclusivamente al cuidado de la piel. Mis cremas favoritas de Eucerin serían la loción de PH5 y la Advanced Repair. Esta última es muy buena porque tiene diferentes sustancias y activos que sirven para pieles normales, pero incluso para pieles que tienen psoriasis. Obviamente, en el caso de las pieles con psoriasis, también existen la Aurea Reaper al 5 y al 10%. Recordando que podemos hacer mezclas de las mismas y son espectaculares. Los jabones de esta marca son bastante buenos, desde los que son para pieles secas como la barra y el aceite limpiador, o incluso los que son para pieles grasas. Esta marca tiene para todo y para todos. Tiene desde productos antiacné, antiedad, despigmentantes, hidratantes, regeneradores, cicatrizantes. Bueno, ¿qué le podemos pedir a esta marca? De mis productos favoritos serían el antipigment suero, el elasticity suero, la vitamina C en suero y sobre todo el protector solar o el control. Pero te puedo hablar de 10 productos más que receto muchísimo. El Aquafor es uno de mis favoritos sobre todo porque lo podemos utilizar para cuando tenemos los labios o ciertas partes muy secas en nuestra piel. También nos ayuda a cicatrizar y a mejorar la hidratación porque forma una barrera suboclusiva. Incluso para los bebés que tienen tendencia a rozarse muchísimo, lo pueden aplicar después de la crema de rozadura en capa muy delgada y les va a dar excelentes resultados. Mi siguiente marca favorita es Cetaphil. Esta marca también es una marca bastante conocida y económica que ayuda a mejorar el aspecto de la piel y que está al alcance de todos. Sus precios no pasan los 20 dólares aproximadamente los 400 pesos mexicanos. Ofrece desde jabones para todo tipo de piel, cremas y sueros que son bastante completos. Algunos de mis productos favoritos de esta marca son los dermolimpiadores sobre todo para pieles sensibles y pieles grasa en espuma son increíbles porque ya vienen listos para utilizarse. No tienes que poner incluso agua antes de aplicártelos con muy poca cantidad. Ya tienes la espuma lista y sobre todo son bastante suaves para todo tipo de piel. Recuerda que hay desde el que es para acné o piel grasa y los que son para pieles sensibles. También hay barras de diferentes características las cuales nos van a ayudar a mantener una piel completamente limpia y sana. Las cremas son espectaculares porque no son grasosas, aunque hay algunas un poco más untuosas que son especiales para pieles secas. Hay protectores solares bastante ligeros y protectores solares que tienen color. Existen de todas las características para que los apliques en tu piel y esta marca sigue creciendo y sigue posicionándose como una de las favoritas a nivel mundial. Si aún no tienes un dermatólogo de confianza y te gustaría ser tratado con estos medicamentos que te acabo de mencionar, no dudes en agendar una consulta con nosotros en MyNexDerma que llevamos más de 25 mil consultas de éxito. Te recomiendo agendar con cualquiera de mis colegas. Es fácil, es económico y para tener un súper descuento, pon el código ENRIQUE IBARRA en mayúsculas para que obtengas este súper precio promocional. Existen más productos en Estados Unidos y haremos una segunda parte para que no te pierdas este video. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo de MyNexDerma. Cuida tu piel, ponte protector solar todo el tiempo, toma más de 3 litros de agua al día y nos vemos hasta el próximo video.